Ya por la madrugada... ...fuma già di nero una poesia... ...che invade nella stanza... ...soave di magia... ...e non è una poesia... ...ce lo dirai... ...che non dirai... ...che non dirai... ...che non dirai... ...che non dirai... ...hai messo il colore... ...e lo so e mi mozzo dal cielo... ...cosa che non si ferma mai... Y gira intorno a nosotros, en un corte cielo, y el sospiro del lento, todo a ti conmigo, muovi el cuerpo, muovi tu todo lo que hay. Y gira intorno a nosotros, en un corte cielo, y el sospiro del lento, todo a ti conmigo, muovi el cuerpo, 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 muovi el cuerpo. Y gira intorno a nosotros, en un corte cielo, un cuerpo, muovi el cuerpo, muovi el cuerpo, muovi el cuerpo. Ti fará, ti scioglierá le vene E lo sai, il fuoco nella carne Ti fará, ti scioglierá le vene E non te ne mentirá Vedrai, ce lo dirá Vedrai, ti empirá Il tuo corpo, ti gioi e amore Ma sará solo il lupirá Vedrai, ce lo dirá Ai perso il dolore Io e coso a me Monzo d'angelo Un corpo spinoso Travisto da chiudere En otra vez, un sonar lleno, un corpo espinoso, trabido nadie Una danza No vi a ti, no vi el corpo, no vi todo lo que hay No vi el cuerpo, no vi el cuerpo, no vi el cuerpo, no vi el cuerpo